Soy hermosa, soy valiosa, soy irreemplazable. Quedarte en ella brillando siempre a veces pesa. Hoy te quiero mostrar cómo tener tu propio blow up real y para siempre. Acompáñame a ver cómo ha sido el camino. Quiero que sepan que yo desde muy pequeña siempre fui muy gordita. Creo que la única etapa en donde no fui tan gordita fueron a mis 5 años. Pero realmente no sabía que mi cuerpo iba a cambiar tan drásticamente y que Tania realmente se iba a transformar por completo. Cuando yo cumplo 7, muestro una imagen completamente diferente. No solamente crezco en estatura mucho, sino en volumen. Y yo ya me sentí una niña gordita. Recuerdo que me decían mundo moñoñongo, mi familia y de cariño. Y cuando yo en esta etapa ya cumplo los 9 años, ya me sentía muy grande. Me sentí una gigante, real. Y lo peor, la gota que derramó el vaso de agua fue que en la primaria me pusieron chiclebola. Chiclebola, hermanas. Fue algo que me marcó porque aún recuerdo lo que me decían y cómo lo decían. Pues esta chiclebola cambió. Y cambió para bien y gracias a Dios he tenido una transformación no solamente de cuerpo, sino de alma. En esa etapa de mi vida yo realmente me sentí una niña muy gordita. Una niña diferente. Yo se me sentía muy fea. Yo recuerdo que le decía a mi mamá que por qué no podía ser como las niñas de la televisión. Mientras miraba cómpleces al rescate y a la diosa de Belinda en la tele, yo solamente me veía mis lonjitas. Y recuerdo muy bien que me hice base, es decir, chinos en el cabello. Me sentía aún más terrible. Porque recuerdo que me comparaban con un gorila. Y para mí era muy frustrante saber que yo no podía verme de un aspecto tan igual como las otras niñas. Cresco, hermanas. Obviamente esas inseguridades fueron cambiando y a veces se fueron reforzando. Cuando yo tenía 18 años, este era mi aspecto. Me seguía viendo grande, me seguía viendo gordita. Cumplo 19 y fue creo que la etapa en donde más cambios tuve en volumen y en peso. Me seguía sintiendo bien conmigo misma hasta un punto en que yo dije ya no puedo. Cuando cumplo 20 años, conocí a mi actual esposo. En ese entonces era mi novio. Él cambió por completo mi vida en muchísimos aspectos. Pero precisamente en esa etapa yo me sentía terrible. Yo no podía ofrecerle mi mejor versión. Yo estaba destruida internamente. Solamente me mostraba bien en fotos. Y casi siempre tratando de hacer feliz a las demás personas sin que yo lo fuera. Yo no era feliz. Yo me sentía mal. Yo decía porque cada vez me veo peor. Porque ¿dónde está mi desarrollo? ¿Dónde está mi adolescencia? Que no tengo que adelgazar. Y básicamente me destruía día con día. No siempre fue así. Cuando tenía 18 años aún me sentía bien en ese peso y en ese aspecto. Fíjense que todo cambió de la noche a la mañana. No supe en qué momento pasé de esto a esto. En un año. Y básicamente me destruía por completo. Cada día era un tormento vivirlo. El peor día. El día que tomé la decisión. Estaba en una tienda de ropa. Y íbamos a exponer en la universidad. Me trajeron la talla 13 y no me quedó. Me trajeron la talla 15 y con esfuerzo me encerró. Ese día fue horrible. Yo no puedo explicar la sensación que sentía. Me tocaba el cuerpo y lo apretaba del coraje que yo me daba. Puede sonar tan tonto. Puede sonar como ¿pero por qué? Amor propio. ¿Dónde queda? Cuando ya no estás a gusto en el cuerpo que habitas. Se destruye todo. Todo. Yo me miraba y decía ¿cómo te pudiste convertir en esto? De una forma tan agresiva conmigo misma. Que hoy me arrepiento absolutamente. Pero en una forma. Fue la única manera en que yo pude sacar mi versión. Mi mejor versión. Más allá de los kilos. Y entonces dije soy mucho y merezco mucho. Y soy la única persona que puede hacerlo. Nadie más. Un día con mucho miedo. Pero decidida comencé mi cambio definitivo. Después de intentarlo varias veces para ser realista 3. Descubrí la dieta crash del Dr. Rafael Bolio. Bajé 20 kilos sin saber que faltaba el mejor cambio. Más allá de los kilos. Esta soy yo. Después de bajar 26 kilos. La verdad estaba muy feliz en ese momento. Sentía que había logrado una cosa maravillosa. Pero me obsesioné muchísimo con el peso. Como no tienen una idea. Hoy día la verdad después de lograr todo. Después de poder bajar de peso. Después de mantenerme. Pero sobre todo de poder trascender conmigo misma. Es algo que me lo debía. Es algo que me tenía que cumplir desde muy niña. Ser feliz en el cuerpo que habito más allá de los kilos. ¿Y cómo se logra eso? Aceptándonos. Creándonos. Transformándonos. Invirtiendo. Llamándonos cada día. Incluso en esos días malos. Porque hay días malos. Los hay. En muchas ocasiones los seres humanos adoptamos el síndrome de la oruga y la mariposa. Que es una metáfora bastante vieja. Pero que siempre me gusta compartir. Cuando veo a alguien a quien le falta simplemente decir. Oye, estás brillando muchísimo. Pero esa persona no se da cuenta. Y básicamente es que la oruga no ve todo su proceso. No ven que se convierte. Muchas veces ni tan siquiera se puede ver lo hermosa que es cuando se convierte en mariposa. Cuando el brillo sale completamente de ella. Y que quede claro que siendo oruga igual brillaba mucho. Solamente que los seres humanos siempre queremos cambios para poder brillar un poco más. Y no está mal. Está bien. Si en tus manos está el cambio. Si tú quieres hacer algo está súper chulo. Está súper cool. Está súper suave. Pero no es necesario un cambio para poder transformar tu ser. Para poder brillar. Y las mariposas suelen no ver su extremadamente bella cobertura. Que la envuelve. Esas alas de colores. Esos colores vibrantes. Y los seres humanos a veces nos ocurre lo mismo. Estando adentro de un cuerpo. Estando adentro de un concepto. Estando adentro de un estereotipo muy marcado. No logramos ver lo que realmente nuestro cuerpo y nuestro ser nos puede proporcionar. Felicidad. Aceptación. Y eso ocurre seguido. Y no está mal. ¿Ok? Y tampoco está mal sentirse mal un día. Un proceso que es tu vida. Cualquiera que sea tu proceso. Eso es un proceso. Lo que diferentes etapas de tu vida te llevan. Está bien sentirse mal. Está bien sentirse mal un día. Está bien tenderte en días malos. La felicidad es momentánea. Y eso debería ser muy claro. Pero está bien estar en paz. Incluso en esos días que no estamos brincando de felicidad. Y esto soy yo hermanas. Hoy día es mi mejor momento. Y tal vez dentro de 5 y 10 años diga lo mismo. Porque siempre puede ser tu mejor momento. Desde hace un año saben que comencé mi proceso de ejercicio, alimentación y todo el flow. Dándolo todo y todo se los he compartido. Eso me ha hecho muy feliz. Jamás había visto tantos resultados hasta que llegó este momento. Porque entonces yo sabía que estaba haciendo las cosas mal. Pero no hacía nada por enderezar ese camino. Y repito y recalco. Más allá del aspecto y más allá de los kilos. Es en la mujer que te conviertes por dentro. Lo que hace que realmente brilles allá afuera. Más allá de una foto, de una toma. Esta soy yo. Y realmente les repito y les recalco. Sé que cualquier persona allá afuera lo puede lograr. Ese glow up no es solamente un día. Es toda la vida. Y tenemos altos y bajos. Cuando me descubren la variación del sub. Sentí un retroceso horrible. Me deprimí. Ay hermanas. La gente notaba el cambio. Solo deseaba regresarme a según yo mi mejor momento. Si supiera Tania que todos los días pueden ser nuestro mejor momento. Tu mejor momento. Mi mayor miedo era regresar a esa Tania de antes. Y solamente me imaginaba a esa niña cerraba los ojos y decía. Tania que está pasando. Porque tu cuerpo está cambiando. Pero si yo estoy haciendo las cosas bien. Yo comía igual. Exactamente igual. Pero el carmen hormonal era más fuerte que yo. Mi rostro cambió. Se hinchó muchísimo. También la parte superior. Algunas se pudieron dar cuenta. Es algo que ya se los he contado en otros videos. Y que realmente si me afectó en su momento. Pero. Me traté. Y gracias a Dios. Hoy día está controlado. Y esa lección me sirvió para comprender que el proceso dura toda la vida. Que un glow up se construye toda la vida. Un brillo propio no es de un ratito. Es de sentirte bien un día y al otro día y al otro día. Y seguir compartiendo lo que te hace feliz. Seguir demostrándote después de mi peritonitis. Que ustedes pueden ver esa cicatriz. Me han preguntado demasiado si no se bujía. Hermanas no me he hecho ninguna cirugía en el cuerpo. En el rostro tengo operado los labios como ya se los he compartido. Y lo que me vaya a ser deseo de corazón compartirse los hermanas en su momento. He pensado en operarme los brazos porque es algo que me afecta. Es algo que no me gusta de mi cuerpo. Pero no es algo que me quita el sueño. Estoy trabajando en él como cualquier otra parte de mi cuerpo. Pero lo más importante. Estoy construyéndome a mí. A mi ser. Más allá del aspecto físico. Porque cada día que veo un cambio nuevo mi corazón se engrandece. Mi corazón se llena de orgullo de saber que estoy logrando lo que yo quiero. Lo que me hace feliz. Recuerden que todo lo que vemos en redes sociales es un espejismo. La misma foto. Más bien la misma toma. A la misma hora. El mismo día. Así que no te construyas de una imagen estereotipada. De hecho afuera. Los cuerpos perfectos solamente viven en redes sociales. Tu cuerpo perfecto. Tu ser perfecto se muestra en la realidad. Cuando brillas conociendo a alguien. Cuando la gente te mira y dicen. Qué hermosa persona eres. Más allá de ese cuerpazo. Y más allá de ese rostrazo. Te debes de sentir feliz con lo que logres en estos momentos. Así que haz algo. Con o sin cambios. Tu vida es hermosa. Porque realmente tenemos salud hermanas. Tenemos en nuestras manos soluciones. Solamente está en ti. Si las quieres aplicar. Si las quieres construir. Y lo repito muchas veces. Porque creo que a mí me ha servido demasiado. Y espero a ti te sirva. Soy hermosa. Soy valiosa. Y soy enreemplazable. ¿Ok? Gracias por ver este video. Todas podemos brillar. Enfócate en lo que deseas. Conviértete en tu mejor versión. Invierte todos los días. Y vive toda una vida. Sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste por ti. Te quiero muchísimo. Y te quiero ver brillar. Nos vemos en mis redes sociales. Gracias por ver este video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.